sí buenos días amigos amigas hoy viernes 10 de marzo del 2017 vamos a proceder a grabar en el modo historia la misión número 2.5 2 es el capítulo que pertenece a los vikingos y 5 es la misión ayer grabamos ayer jueves día 9 la misión 2.4 y hoy grabaremos la quinta la 2.5 no a ver vikingos eso es invaliendo al invasor 2.4 decimos ayer los 5 reconocimiento esta es la nuestra dificultad normal preparado llevamos a una mujer a una rona se está cargando el mapa no suele tardar mucho un minuto un minuto y medio dos por ahí más o menos sigue cargando ya debe de quedar poco ya está el maier un buen nombre para un lugar horrible me enviaron para hallar un camino empecemos encontrando un puesto avanzado o un campamento algo por supuesto mata a los emboscadores este viene con mucha prisa bueno, uno que ha caído otro que viene con prisa bien aquí vienen más con prisa tengo uno detrás humo voy a salir de ahí bueno, 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 bueno esto se está poniendo feo qué sitio más desagradable bien bien Otro que ha caído Allí tengo tres Aquí tengo otros tres Bueno Estos tres primero Bien Tres muertos Vamos a por los otros tres Objetivo completado Esto es una cinemática No me deja moverme Seguro que la persona A la que ha alertado Ese guerrero Era con quien quería hablar Fosos de fuego 54 metros Ahí voy Tenían a uno de nuestros Exploradores De maldito Bien Ha caído Hay movimiento Los muelles al norte ¿Dónde estás? ¿Dónde estarán los muelles? Bien, a la izquierda me indica esto. Uff, hay que salir de aquí y no se ve nada. Bien, a la izquierda me ha caído. Bien, a la izquierda me ha caído. Bien, a la izquierda me ha caído. A la izquierda me ha caído. Bien, aquí viene uno que tengo que matar. Bien, es por aquí. Voy a recargar. Vale. Otro gordo. Bien. 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 El gordo ha caído. Objetivo completado. Bien. 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 ¿Qué te han dicho? No hablo japonés. Vaya. ¿Y ahora qué? Necesitamos mapas. Hay un monasterio. ¿Cómo lo sabes? Espera. Iré a por refuerzos. Espéranos aquí. Bueno, pues se está cargando. No habrá llovetales más de lo debido. Anteriores, por lo que veo. Por fin. Nuevo objetivo de misión. Llegar al monasterio. Vale, eso no creo yo que dé mucho el problema. Ahí está. La he tirado. Que era lo que quería. Y no me ha durado un verano. O sea, que bien. Dioses. Espero que estén los mapas. Arriba. Bingo. Objetivo completado. Vale. Nuevo objetivo de misión. Llega. A la cima. Va caído. Sin muchos problemas. Bueno, viene uno con prisa. Bueno, viene uno con prisa. A la derecha. Ha caído. Es a la derecha. Hay dos. No. 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 No quiero azmar ningún alboroto. ¡Ah, caído! bien otro bien, también ha caído no estoy bien de vida el medidor se está llenando el medidor de vida de Gotti King vale, ya está lleno me recargo, ahora sí estoy bien vamos para arriba bien, estamos ahí subiendo aquí tengo otro y otro más bien ahí está eso era lo que quería y ha salido bien, más vida arriba ahí está no quiero armar ningún alboroto no 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 bien bien, ya ha caído otra vez me tengo a voy a llenar vamos hacia arriba vamos más objetivo completado este es el peligroso seguro, vamos todo no 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 Joder, me ha pillado ahí. Bien, pero yo también he muerto con el fuego. Bien, pero yo también he muerto. Bien, pero yo también he muerto. Bien, pero yo también he muerto. No, 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 no. No, no, no. Dios. Le estaba controlando bien. Hasta que me ha dado. No, no, no. Bien, vámonos de aquí. Aquí está. Bien, ha caído. Objetivo completado. Estoy casi sin... Sin salud. Voy a esperar, rellenar... Bien. Vale, vamos a seguir. Voy a coger eso. Bien. ¿Y ahora qué? Allí. Allí. Esto es una cinemática. Muy buena la cinemática. Nuevo objetivo de misión. Nuevo objetivo de misión. Huye. Bien. 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 Ahora veo que debería haber esperado a los refuerzos. Bueno, al menos saldré en el punto de huye, digo yo. Sí. No, por aquí no. No, por aquí es posible. Me acaban de matar. No, por aquí no. No, por aquí no. No, por aquí no. No, por aquí no. No. No, por aquí no. No, por aquí no. No, por aquí no. Ahora veo que debería haber esperado a los refuerzos. No, por aquí no. esto es un problema por aquí no es vale, por aquí el puente está partido sigue corriendo sigue Ah, otra vez. Ah, otra vez. ¡Mátala! Ahora veo que debería haber esperado a los refuerzos. No hay tiempo para luchar. ¡Vámonos! De aquí como sea, ¡vamos! Demasiados para mí. Tenía que correr. Bueno, este menos todavía. ¡Vámonos! 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 Por aquí, no. 47 metros por allí. 25 metros por a la derecha. 48 metros por allí. Tengo que subir otra vez. Vamos, vamos, vamos. Que ya lo tengo. Sí, lo tengo. Bueno, pues por fin me ha costado lo suyo, eh. Bueno, pues aquí es donde dentro de nada grabaré. A ver si hay 2.6. La ciudad del emperador se alza sobre un risco defendida por puertas y puentes en ruinas y una fuerza demasiado pequeña para un lugar tan grande. La ciudad era vulnerable. Pues aquí es donde se acaba el vídeo de hoy. Hoy en la misión 2.4 la hemos conseguido, miento, la misión 2.5. Hemos conseguido realizarla hoy viernes día a día de marzo y mañana el sábado día 11 de marzo realizaremos la 2.6. Pues hasta mañana. ¡Hasta mañana! 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 ¡Hasta mañana!